El calor de tu amor me da sed y donde revo yo Es donde quiero beber y saciar allí mi sed El color de tus ojos se adivina entre tu pelo y yo Los deseo más que ayer y que es la primera vez No preciso viajar lejos para hallar lo que deseo Si tropiezo en tu regazo ya me basta para tocar en cielo El sabor de tus labios De ese selecto capricho que solo yo puedo probar Y achincharse los demás El canto de tu abrazo puro fiel eterno alargador Es mi fe y mi religión garantía del amor No preciso viajar lejos para hallar lo que deseo Si tropiezo en tu regazo ya me basta para tocar en cielo No preciso viajar lejos para hallar lo que deseo Si tropiezo en tu regazo ya me basta para tocar en cielo No preciso viajar lejos para hallar lo que deseo